de la hora del almuerzo y me demore un poco. Tranquila, yo sé que usted tiene que estar pendiente de su hija. Gracias. Agente, solamente quiero que sepan que esta noche vamos a tener un operativo y tenemos que estar listos. ¿Entendido? Entendido. Voy a regresar a Bogotá. Ya ordené la instalación del laboratorio en el búnker. Santos va a trabajar allá. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Ustedes se quedan. ¿Y por qué? Ya monté una fachada. Ustedes van a tener un lugar nuevo donde vivir y Moncho estará con ustedes. ¿Cómo? ¿Y eso por qué? Necesito que estén cerca al cartel del título. ¿Cómo por cuánto tiempo más o menos? Como para saber. El que sea necesario. Además, necesito que se ocupen de la otra pieza fundamental de este juego de ajedrez. La reina. Catalina Santana. Santos, nos vamos. Bueno, y ya que nos vamos a ir de este lugar, ¿por qué no organizamos una fiesta? Ya que Mano Negra se va. ¿Y cómo qué propone? A ver. No sé. Tengo un par de ideas por ahí. ¿Francisco localizó a Valeria? No, jefe. Además, ella pidió una licencia por dos días. Sí, sí, se me olvidó. Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Lo siento. Y los demás agentes los tenemos en operaciones en la frontera. No, lo sé. Eso sí me acuerdo perfectamente. Bueno, pues como les dije hace un rato, esta noche tenemos un operativo. Es muy especial y seremos la unidad que va a estar al frente de ese operativo. Jefe, la verdad es que no sabemos a qué nos enfrentamos, ¿ya? Casi nunca sabemos a qué nos enfrentamos. Cada misión es diferente y eso lo tenemos que tener claro. Se nos presentó esta oportunidad y vamos a ir y vamos a hacer todo lo posible por tratar de atrapar a la gente que está detrás del XY4. Bueno, ojalá lleguemos a tiempo y esperemos que la información que le dio esta mujer sea de verdad, ¿no? Pues esta mujer sabe perfectamente que soy la mamá de Mariano y Mariano va a estar ahí. Y la ubicación que me mandó, Francisco la corroboró y todo coincide. Bueno, y yo ya tengo la ruta. Perfecto. En marcha entonces. Alisten las camionetas. Perfecto. Permiso. Permiso. Permiso, jefe. Bien, pueda. Dios. No, pero qué susto. De que hubiera visto al diablo. No, no. No es... No, es simplemente que... ¿Qué hora es? Es muy tarde o muy temprano. Depende como lo quieras ver. ¿Te molesta que te haya venido a visitar? No, 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 no. No me molesta, lo más mínimo, pero... pero no te esperaba. ¿Seguro? ¿Seguro? Porque yo te tenía que mentir. Quería venir a hablar contigo. Ayer me porté como una boba. Ay, no te preocupes. Los dos. Los dos. Sí. ¿Cuándo te dan de alta? No. No sé. Lo sé. Hoy tuve un poco de fiebre, pero necesito estabilizarme cuanto antes porque ya se acerca el último debate y hay que prepararlo. Te va a ir muy bien en ese debate. Tú eres el mejor. Pero no hablemos de eso en este momento, ¿te parece? ¿Hablemos de los dos? No, es que no quiera hablar de eso. Es que... hace tanto tiempo que no estoy con alguien que se me hace raro. No sé y no es necesario que desexplicaciones. Soy consciente de que han pasado muchas cosas y muy rápido. Me siento como... como un adolescente, pero... lo único que tengo claro es... es que me gustas. Y me gustas mucho. ¿Y tú a mí? Si lo intentamos, ¿qué pasa? Claro que sí. Lo vamos a intentar. Te prometo que voy a poner de mi parte y te voy a hacer el hombre más feliz del mundo. Con entrega al minería... Concreto, preciso y vamos a lo que vamos, a la guerra. Ah. Yo no sé, Titi. Yo no sé si están haciendo lo correcto, pero... seguro que deben ir solos. Me lo llevaría a usted. Está muy joven para morir, mi hermano. Tranquilo, mire. La dea está entretenida. Mano Negra está ocupado. Y mientras tanto, mi caleña y yo recuperamos la fórmula, ¿sí o no, amor? Pues como tiene que ser. Boom. Así es que es. Miren, si ustedes lo dicen, nosotros les creemos. Pero que eso no solo se oye el boom, sino que se vea, ¿no? ¿Sabe qué, morón? No, morón no. Patrón. Le juro, morón, que usted va a deber hacerle patrón de patrones que era antes. Por mi madre, morón. Por la memoria de Cardona y por usted, mi señor. Salud. 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 Dale, pues. Sistema satelital, ¿listo? Armamento. Listo. Sistema de comunicación. Preparado. Andando entonces, apúrense. Catalina, Catalina, ¿y si es una trampa? Claro que no lo es, Vanessa, camine. No, no, Catalina, píjense lo que tal que sea una trampa. Claro que no, estuvimos observando el lugar vía satelital. Y aparte, hay actividad inusual. ¿Qué quiere decir eso, Vanessa? Que lo que me dijo esa mujer por teléfono es cierto. Ok. Entonces, que Dios nos ayude. Pues claro que nos va a ayudar. La necesito positiva. Andando, ¿qué hubo? Vamos, vamos, vamos. Bueno, patrona, pues. Francamente, me parezca tenaz en lo que usted metió al cari lindo. ¿Por qué?